Buenos días, también unos buenos agradecimientos a Máximo, Cristina, la invitación también, José Luis, todas las cuestiones operativas a las que Elsa nos facilitó con su simpatía siempre y bueno, muy agradecido como ya dije ayer también que esta actividad se realice aquí en Buenos Aires y que en el caso personal, pero pude conversar en estos días con los colegas también, que en varios de nuestros casos no estamos especializados en trabajar sobre rostros y eso genera siempre un desafío y una oportunidad de escorzar nuestros propios desarrollos y forzar una perspectiva que no teníamos pensada, así que eso siempre es muy productivo y es mi caso. Yo estaba entre dos temas, un tema que por suerte fue tratado muy bien por Anas Limovich ayer y por Sandra Valdetaro hoy con respecto a el uso en las mediatizaciones de lo político, el uso del rostro. El otro tema que había pensado que podía pensar desde la cuestión del rostro es el tema de los IMMs. También un poco en la línea de lo que Sandra Saboini hoy y Daniela trajeron a propósito de prácticas de mediatización contemporánea o problemas que tienen que ver incluso con generaciones que ya no son la nuestra y por lo tanto tenemos que hacer un esfuerzo cultural casi como antropólogos que llegan al Pacífico Occidental a encontrarse con nativos que no son los propios y comprender. Pero eso también es parte del desafío. Y lo que noté, yo vengo trabajando sobre memes hace ya algunos años, sobre todo pensando justamente en una especie de contacto más fluido con los estudiantes de la universidad que están habituados a utilizar los memes y a producirlos y a circularlos y que en la bibliografía que retoma al meme como su objeto y trata de caracterizarlo o trata de trabajar sobre alguna problemática que el meme tiene o participa o protagoniza no aparece el rostro mencionado como importante ni como secundario. Probablemente porque no es algo que uno pondría como una operación la participación del rostro primordial o característica del meme. Sin embargo, cualquier exploración rápida de los memes, sobre todo de los memes que funcionan en las redes que son de fácil producción y fácil compartir y readaptar a diferentes contextos. Permanentemente utilizan rostros, no en todos los casos, pero en una gran observación, yo diría 9 de cada 10 casos hay rostros y los rostros son partícipes importantes del sentido a pesar de que no son materia primordial. Hay que mirarlos, este fue un poco mi trabajo, en términos de su participación en esa operatoria mucho más densa y abarcativa. Entonces, bueno, aquí esto que mencionaba recién, algunas de las operaciones que habitualmente se utilizan para describir qué aspectos caracterizan el fenómeno de los imemes, la viralidad, la simplicidad, el contenido caprichoso en el sentido de temáticas, no tiene límites temáticos, es abarcativo, expansivo en términos temáticos. Por supuesto, su condición repetitiva y adaptativa, fuertemente participativa y reapropiativa. El espíritu lúdico o humorístico, ambos, aunque no en todos los casos en la gran mayoría, la condición de desarrollo tiene que ver con la intervención sobre textos previos, la transtextualidad en términos de Genet y la transformabilidad que eso permite y, sobre todo, también aspectos que son importantes en términos de mediatización y en términos enunciativos del orden de lo que algunos autores mencionan como anonimato. Todo esto se puede complejizar mucho. Yo tomé a Marino y a Schiffman como principales condensadores de varias de estas características. ¿Cuáles son las operaciones de sentido que activan o activadas, perdón, por el empleo de rostros en los imemes? Esa es mi pregunta. Y frente a, digamos, de las varias cualidades que resaltan Schiffman y Marino, frente a tipos discursivos autorales, por ejemplo, el discurso artístico o el discurso político, o institucionalistas, es decir, discursos cuya condición de representatividad de una institución que los abarca o que los contiene o que los legitima, como puede ser el discurso científico, el periodístico, el discurso gubernamental, como una subvariante del discurso político, el imeme no es ni autoral ni autorizado, es decir, no es una palabra que hable en nombre de una institucionalidad ni tampoco el meme funciona en términos de este es el meme de o que hizo tal, aunque en algunos casos hay reconocidos productores de memes o algunos memes aparecen firmados, pero no es el fenómeno primordial ni para nada característico de los memes. Funciona como una especie de vox populio, de trasfondo de, bueno, se anda diciendo esto, como sucede con el graffiti, el chiste, el chisme, los refranes, etcétera, que no tienen ni una autoría ni una autoridad. Pueden hablar de cualquier cosa y pueden hablar con una especie de autoridad auto-legitimada o legitimada en esa idea de la voz generalizada. Eso para mí lo recorta un poco de lo que se cree que es o que consiste solo el anonimato, porque siempre está emplazado en redes que coligan al meme con cuentas específicas con usuarios, muchos de ellos prolíficos o habituales circuladores de memes, también sus reapropiaciones por otros menos reconocidos, es decir, que no se trata exactamente de un anonimato, sino de un objeto que estrictamente funciona en términos descalzados de la autoridad y la autoría. Y que además tiene fuertes provocaciones en términos polémicos o de posicionamientos enunciativos, es decir, ahí también la cuestión del anónimo es relativo porque cuando una cuenta que es distinta que una pared tiene una inscripción de un graffiti, donde puede uno no saber, no es el dueño de la pared, el denunciador, es el que escribió, pero que no es nadie, es una voz que oculta, aparece ahí. En el meme, el inscribirlo en su propia cuenta es como participar de esa pared, dar una especie de respaldo a eso que se está diciendo, lo haya producido originariamente o no, el usuario de esa cuenta. Y eso genera identificaciones, juegos de identificaciones y también de interpelaciones, muchas veces a través del humor o de la comicidad. Retomo una frase que dice Damián Fraticelli, un colega nuestro que trabaja sobre memes y sobre la cuestión del humor y lo cómico en general. Dice que, porque esta distinción, porque después la voy a retomar, en lo cómico el blanco de la burla tiene una relación inferior con respecto a quien la realiza y su cómplice, el enunciatario. Mientras que en el humor, el enunciador y el enunciatario establecen una relación de simetría burlándose de sí mismos. Así, mientras lo cómico es reírse de, el humor es reírse con. ¿Por qué? Bueno, porque esto después en los memes vamos a ver que se pueden producir memes satirizando una posición ajena, así como se pueden utilizar para la propia exposición de la propia torpeza o cualidad defectuosa. Entonces ahí vamos a hacer aparecer el rostro como un functor, como un operador, entre otras cosas por supuesto, no es únicamente esto. Y es un operador en principio de identificación que se puede transformar también en interpelación. La identificación no como una operatoria rededucida a la singularización, es decir, obviamente no es la selfie donde hay un intento de mostrar una singularidad. Yo estoy siendo autorretratado, yo estoy en este lugar, yo estoy en este momento, yo estoy con alguien. Recuerdo todavía la exposición de Máximo en la clase de José Luis hace unos años atrás, sino que son identidades que en muchos casos están colectivizadas o digamos puestas en otro plano que escapa a la cuestión de la singularidad, muchas veces a través de lo estereotípico o de lo arquetípico, con funciones que vamos a llamar eventualmente remáticas, en términos de verse, o narrativas o argumentativas. Y ahí distingo entre usos del rostro como fungibles o no fungibles. Donde hay un operador que funciona como identificador y un operando que es lo que tiene como resultante una identidad. Ese carácter, por otro lado, perdón, el otro aspecto digamos del conjunto de propiedades que plantean estos autores, que reúnen como una especie de as de características, de cualidades de los memes, tienen que ver con, bueno, lo temáticamente abarcativo que ya mencioné y sobre todo la importancia de la transtextualidad. Es decir, aquello que por un lado, en dos de sus formas, la hipertextualidad y la intertextualidad, menciona Genet, que convoca un conocimiento cultural, muchas veces complejo, sofisticado, aunque parece trivial y de la vida cotidiana, y que demanda a los enunciatarios para poder entrar en el juego de comprensión del meme, ese saber, esos conocimientos. La hipertextualidad tiene que ver con retomas de conocimientos previos de quiénes son los personajes, de los memes, o de esas narrativas que aparecen ahí involucradas, o a veces también los posicionamientos. Los actantes, aquí, hoy José Luis traía a cuento esta mención de los actantes en términos reymacianos, digamos, hay un funcionamiento en término actancial, o también a veces descriptivos. Esos personajes lo que van a encarnar son valores, cualidades, éticas o páticas, para la construcción de una identidad. El universo de memes que se utilizan como plantilla repetitiva, acá hice una selección así a propósito variopinta, pero hay páginas como esta, que acá ven A, C, hay hasta la Z, hay miles de personajes de memes que se reutilizan, la gente los busca, por ejemplo ahí, y arma su plantilla y arma su meme. Que tienen una historia muy interesante, es una obra en cada personaje, se cuenta quiénes son, en qué año nació ese meme, datos puede ser presuntos, con qué cualidades se lo combina. Hay toda una arquitectura hecha por los profesores de internet que es realmente fabulosa. Es una saga, es un mundo demandado a quien ve un meme, porque si no es difícil a veces de comprender, y definitivamente a veces yo por lo menos no los entiendo. Y en términos intertextuales, hay una atracción de las agendas temáticas de la vida pública, sobre todo, aunque no únicamente. Es decir, el meme combina ese saber hipertextual de la saga con el saber intertextual de a qué está parodiando, qué se está satirizando, sobre qué se está haciendo humor. Muchas veces en términos de posicionamientos políticos o éticos, casi siempre polémicos. Y que generan una colectivación polémica y al mismo tiempo muchas veces satírica, sobre los posicionamientos involucrados. Hace poco, un caso, ¿no? Hace poco esta fotografía que se hizo muy importante por su carácter particular que se hizo muy largo en un tema de global interés, esa mesa demasiado larga, fue obviamente múltiplemente memetizada con variaciones de convocaciones. Obviamente hice también una selección, uno busca esto y encuentra kilos de posibilidades. Aquí son rostros no fungibles, dos de ellos los que construyen el núcleo narrativo, porque esos rostros son el rostro de Putin, el rostro de Macron y operador y operando coinciden. Ellos están en un lugar de sí mismos. Es muy obvio y muy sencillo. No va mi ponencia, este es el punto pulmín, esta es la mejor parte. Ya no avanza más que esto. Pero en otros casos sucede lo contrario. Es decir, es reemplazado la primer, esta, ¿no? La que está viéndose a la izquierda. Que es una fotografía de un meme que se utiliza como plantilla. Donde la escena, digamos así, de un muchacho que se da vuelta mientras camina de la mano con su pareja. Se da vuelta para mirar a otra chica. Y que es, sustituidos esos rostros como rostros fungibles. Donde el operador y el operando, en realidad no coinciden, perdón, escribí mal. Eso es, operador y operando no coinciden. Pero, y están groseramente intertextualizados, ¿no? Porque además eso, el montaje es siempre burdo, recortado con instrumentos muy, muy sencillos. Y, por supuesto, es importante el comentario. Podría no estar el comentario porque a veces la agenda es redundante, no necesitas. Si alguien está empapado del mercado de los cambios de los jugadores en los equipos, hubiera entendido esto tal vez igual. Ahí está un poco la explicación. Traje tres casos de temática pública, de las fiestas clandestinas. Estos nombres son de 2020. Y aquí tenemos un caso de plantilla, sustituida el rostro del personaje Wojciak. Que es un personaje retraído, que está en una fiesta mientras todos se divierten. Él hubiera preferido quedarse en su casa jugando videogames. Porque es un retraído y que, digamos, antisocial. Entonces, siempre está comentando algo mientras los otros se divierten. Él se regocija en su amargura. Es un goce que tiene. Y ve que en realidad los demás no saben lo bien que la está pasando él en ese lugar del rincón. O que hubiera preferido estar en otra parte. Entonces, aquí lo utilizan al rostro de Alberto Fernández. Diciendo, mientras estos se divierten en una fiesta clandestina. No saben que van a quedar guardados, restringidas su circulación por seis meses. Pero los otros se están burlando. Dicen, ya sabemos. Es como un déjà vu, bigote, le dicen. Además, faltando completamente el respeto a la autoridad presidencial. Bueno, podemos desagregar estas operaciones. La operación intertextual de la voz parodiada. El hipotexto que ya mencioné. La plantilla del meme de Wojciak. Y la distancia crítica explícita. Dónde está la función satírica. Y dónde se ubican en esa fungibilidad de rostros. La relación con el denunciador del meme. Y potencialmente con su destinatario. Como una instancia obviamente provocadora de la figura presidencial. Y su desautorización, por así decirlo. Esta misma temática es retomada en otra secuencia. Donde se hipertextualiza un episodio de los Simpson. Donde Homero descubre que Marge, su esposa, es alcohólica. Y cuando se recupera. O está todavía en proceso de recuperación. Le aprovecha y le achaca todos los males que él. Todos los errores que él tuvo. Y le dice. Yo hice tal cosa mal. Pero vos tenés un problema con el alcohol. Yo hice tal otra cosa. Pero vos tenés un problema con el alcohol. Equiparando todo el tiempo ambos defectos. Y aquí también está hecha el paralelismo con el velorio de Maradona. Quienes le achacaban al oficialismo. El antioficialismo que desafiaba las reglas de la cuarentena. Le achacaba al oficialismo haber organizado el velorio de Maradona. Y poniendo siempre un lugar del interpelado en un lugar moral inferior. O al menos equiparar una moralidad con otra. Y el tercer caso que traigo. De Family Sky. En donde esto es una captura sin el fiesta privada y el fiesta clandestina. Es una plantilla reutilizada donde hay un juego racista de qué se acepta y qué no. Como coloración válida. Con coloración de piel. Y en donde se alude a la voz periodística que le llama fiesta privada a la gente blanca, a la gente bien. Y fiesta clandestina si son más oscuritos de piel. El template del cromatismo racista está reutilizado para una cita con alusión a la cuestión racista implicada en el discurso periodístico. Esto es todo. Es un ejercicio de revisión de la utilización del rostro con la fungibilidad o no fungibilidad del juego. Donde las condiciones de identificación varían apoyadas a veces en los rostros y a veces no. Es interesante ver cómo es importante ese saber inter e hipertextual para poder comprender en qué medida se utiliza o se posiciona cada una de las interpelaciones o identificaciones para comprender. Las variantes de posicionamientos, incluso en este caso a partir del mismo tema articulador, la fiesta clandestina en cuarentena. Como modalidades de intervención a partir del rostro muestra al rostro fugible como operador descriptivo, narrativo o argumentativo. Bueno, no alcancé a hacer un desarrollo extenso de eso. Específicamente según operaciones hipertextuales con temas de conocimiento público. Pero también aparece en términos de conocimiento privado. Alguien le pasa algo y lo publicita en las redes. Hoy se mencionó, lo mencionó Sandra Valdetaro a propósito de la extinidad. Y construir como pública un escarnio propio. Una chica postea, supongo que es una chica, por su avatar y su nombre. Prohibido olvidar cuando me fui a hacer las pestañas y la chica me dijo, por 24 horas no llores. A la hora se murió mi gato. Esa escena, como una narrativa anecdótica y personal, enseguida salí a buscar en las redes un ejemplo. No es que esto lo tenía preparado, fíjense que tiene menos de una semana esto. Y es automático. Abajo lo que hay son kilos de memes. La chica no está diciendo esto es gracioso o esto es triste. Es abierto el momento en que lo plantea. Puede estar burlándose de sí misma o no. No está marcado modalmente. Los memes que hay abajo son aguantando el llanto. Qué vida de mierda. Este de aquí abajo de Hora de Aventuras tiene movimiento. Yo lo capturé quieto, pero le va pegando, va golpeando. La vida va golpeando al muñeco que hice yo. Y la otra nena que está en alguna fiesta con un muñeco disfrazado de Shrek. Muerta de terror, por lo que debería darle algún tipo de alegría. El universo, voz. La gente le responde a ella, le da memes y transforma esa situación probablemente crítica en una situación de burla. Otros memes funcionan así como descriptivos o remáticos. Es decir, son modalizadores de determinadas escenas. El que está bajo efectos de la marihuana hace un comentario. Alguien dice, se llama pantalón porque va de la panza al talón. Y se muestra, se modaliza su comentario así mismo. Solo lo puedo decir en estado de estupefacción. O, ¿cómo sabe el remedio a qué parte del cuerpo me duele? Solo puedo pensar estas cosas si estoy bajo efectos de la marihuana. Las chicas que se miran con cara de complicidad y descreimiento. Cuando llamas para ver si conseguís un descuento. Quiero darle baja mi línea. Es un guiño. La operadora, ok, es otro guiño. Estos se utilizan, por ejemplo, para alguien que dice... Hoy, alguien reconoce que el meme predijo su escena. Hoy protagonice este sketch. Y conseguí 70% de descuento por 12 meses. Y agrega, mi momento favorito es cuando en medio de la negociación dicen... Dejame chequear. Y hacen ruido de teclado. Y ella dice, te aguardo, te aguardo. ¿No? Son ironías sobre ironías. Y otras que se utilizan también como modelizadores de la propia torpeza. Encuentro el cargador, pierdo el celular. O esta nena famosa porque se llama la nena del desastre. Zoe. A mi vecina le gusta el reguetón. Así que le di gasolina. Este... Y así. Y este es un personaje pariente de Wojak. Que ve progresar su decadencia. Y cambian siempre los textos. Año a año como va perdiendo en la vida. O el ansioso que para pintar un... Cuando pinta un huevo, ya directamente pinta el ave. Y se auto asignan esos espacios o sus propios... Sus propias anécdotas inscritas en términos de memes. Bueno, hay más. Son todos ejemplos. En estos casos, todos ellos fungibles por identificación remática. Y por último, aquí la escena se invierte. Uno es el espectador frente al cual se produce la escena inquietante. ¿No? El aislamiento con la familia. Se puede devolver una escena típica de The Shining. Hay muchos en la saga de The Shining. Sobre todo en la época de pandemia. Se reutilizaron varios de estos. Y aparece que en 2022 la saga va a subir. Bueno. Como discursos cuya iniciación y circulación. Los memes no personalizada. Activan mediante rostros fungibles y no fungibles. Identificaciones en relación inter- e hipertextuales en escenas paródicas y satíricas. Donde se hacen públicas, colectivas. Situaciones privadas, singulares, que están des-singularizadas. Y se pronuncian por usuarios individuales, posesionamientos en agenda de temas públicos. Bueno. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.